No se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me reciben? Es un nuevo video, les traigo un nuevo video ¡Ese es todo un nuevo video, chicos! ¡Sí! De unos nuevos árboles, realmente chicos, por ahí encontrando, por ahí vagando en internet, chicos Básicamente me encontré algo que realmente le va a dar un toque realmente bastante, pero bastante importante a Minecraft Ya que como podríamos ver es un nuevo, un nuevo adomte El cual el link de escala está cajita en la descripción para que se vean y se lo escaren totalmente gratis Simplemente clic en Minecraft y ahí está Acá bajito podríamos ver que es Smart Dreams, que serían nuevos árboles o más árboles Los cuales, pues realmente como podríamos ver por la parte de la pantalla, chicos Si nosotros vamos acá, simplemente es un adom, chicos Un texture pack y acá podríamos ver, chicos Que realmente los árboles, chicos Realmente cambian bastante, podríamos ver, chicos Pero ojo, no son solo este tipo de árboles Pueden ver acá que también cambian estos blanquitos árboles Pero si nos vamos mucho, pero mucho más lejos Por ejemplo, donde encontremos un bosque O donde encontremos algún otro tipo de cosas Así como este es como una jungla No, donde encontremos una como tipo jungla Pues ahí vamos a encontrar otro tipo de árboles, chicos Realmente este adomte está súper, pero súper molón A mí me gustó muchísimo cuando lo vi Vi varias imágenes donde estaban árboles así súper enormes Pero realmente enormes como este tipo Realmente está súper, pero súper mega genial Ahí como podríamos ver, chicos Se mira bastante genial Lo que sí es que a mí me gustó, mola Los árboles siguen cumpliendo su funcionalidad Como que fuera un árbol normalmente Pues si podríamos ver, acá lo podemos talar Como cualquier otro árbol Lo que pasa es que este adom simplemente cambia la textura Podríamos ver de que en serio está súper, pero súper mega genial Así que el link en la descripción Así que el link de descarga está cojita en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link me va a favor Y por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye